Hola padres, esta es la canción que quiero, bueno, y que no se lo olvide, ojo, darandandero Darandandero, 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 darodero, 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 darodero en balina Eres mi amor, mi sentimiento, mi horror La pregunta era, ¿por qué me gusta el patio de Guendalina? Es que a mí me gustan los juegos del patio de Guendalina porque la pasamos muy bien A ver si hay alguien más que quiere... El Santi, el Santi, el Santi Las canciones son muy lindas, me gusta cocinar Me gusta el patio de Guendalina porque cocinamos, las galletas y la pizza, todo A mí lo que más me gusta del patio de Guendalina son las canciones porque son muy bonitas Y también me gusta el patio de cocina, de hecho me gusta todo A mí me gusta el patio de Guendalina porque veo a mis amigos Por fin me eligen, bueno, entonces lo que tengo que decir es que me gusta todo, todas las cosas del patio de Guendalina Me gusta el patio de Guendalina porque me hace feliz Me gusta también la cocina, es que yo también soy muy letona y también mi familia también come y me encanta mucho la comida A mí me gusta mucho el patio de Guendalina porque también veo a mis amigos y lo que más han sido desde todas las semanas es el viveño ven en casa A mí me gusta el patio de Guendalina porque siempre pido algo positivo y siempre me divierto y como que no estoy solo y me siento en una familia A mí me gusta el patio de Guendalina y me gusta el agua en la campilla y cocinar Yo la verdad lo espero con ansias todos los días y me divierto al cocinar y me acerco más a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!